Tu madre es una chismosa. No tiene por qué meterse donde no la llaman. Es mi mamá. Es lógico que quiera saber. Tiene todo el derecho a saber. Dónde se crió, cómo se crió, quién la crió, todo. Sí, pero ¿por qué tiene que saber los nombres? ¿Qué le importan los nombres? Ahí la tiene. Sana. Entera. Con el culo limpio, que se lo limpiamos durante años mi hija y yo. ¿Qué más quiere saber? La verdad, es una desalmada, ¿eh? Usted, yo no puedo creer. Parece que ni fuera humana. Ojalá no fuera humana. Ojalá. Ay, gracias, pero ¿por qué decís eso? Porque si no fuera humana, no sentiría este dolor espantoso que siento en el medio del pecho. Podría dejar de pensar en esa basura de Uribe. Pero lo mataría. Lo mataría con mis propias manos. Eso es lo que haría. Le abriría el corazón y lo arrancaría. Lo arrancaría del medio del pecho. Tranquila, tranquila. Ya lo vamos a matar. ¿Rena? ¿Qué decís? No puedo creer que seas vos. Tranquila, Demé. Vos no te tenés que tener miedo. Lorenzo es el que tiene que tener miedo. Pero ustedes van a la iglesia, Renata. ¿No aprendieron a ponerle otra mejilla todavía? Vos no tenés sangre, Esmeralda. ¿Vos no te acordás de María? ¿No te acordás todo lo que hizo por vos? ¿No la extrañás a María? ¿Cómo podés mirar a esa rata a los ojos sabiendo lo que hizo? ¿Cómo me puede decir eso? ¿Cómo puede hablarme a mí así de María? Usted sabe perfectamente lo que significa María para mí. Pero yo no soy quien para juzgar y mucho menos para castigar. Yo sí. Yo juzgo. Yo castigo. Porque el amor mata. ¿Cuándo lo van a entender? No te deja pensar. En cambio el odio sana. El odio sana. Sí, claro. Mírense. Mírense cómo están. Nosotros estamos así. Por esta familia de mierda. Por estos Uribe. Que lo único que hacen es querer arreglar las cosas con plata. Ah, yo los conozco muy bien. A toda la familia. Al hijo, al padre, al abuelo. ¿Eh? ¿Al abuelo qué decís? Claro que los conozco. Son la misma mierda. No quiero saber nada más. Ni de usted, ni de su hija. Y mucho menos de Sebastardo. Que no creo que sea de mi hijo. Hace años. Usted tiene pensamientos sucios. Uribe. El padre de Lorenzo. Es una oficina muy limpia. Me citó. Seguramente mucho más limpia que su conciencia. Y me ofreció plata. Agarre esto. Y no vuelva más. Quiero hablar con Lorenzo. Con mi hijo voy a hablar yo y lo voy a poner al tanto de todo. Agarre esto. Que es mucho mejor que lo que pueda recibir si se pone en mi contra. Y yo acepté. Yo acepté la plata que me dio. ¿Por qué sabía que nos iban a cagar? La iban a abandonar a tu madre. Y a Manuel. Como lo hicieron. Son una inmundicia. ¿Usted aceptó plata de los Uribe? Yo no lo puedo creer. El padre de Lorenzo lo sabía. Lorenzo lo sabía. Son todos una mierda. Lorenzo lo va a pagar y con su vida. El padre de Lorenzo lo sabía.